Somos muy cerrados en nuestra cultura, todavía existe mucho regionalismo. Comercio es otra de las fuentes principales que tiene Medellín o nosotros los paisas. Y bueno, tiende a ser mucho ligado a buscar el negocio en todo. Todo se puede vender, todo se puede arreglar para volver a venderlo. Y bueno, también hay mucha astucia de nosotros hacia venderlo y cómo lo vendemos. Gracias.